En esta diapositiva se presentan algunos aspectos relacionados con el caso clínico de diabetes tipo 2 del libro de casos clínicos en bioquímica. Entonces, nos dicen que hay dos tipos de diabetes, una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, generalmente nos dicen ahí, se produce por enfermedades autoinmunes que llevan a la destrucción de la célula beta de los hilotes de la Langerhans del páncreas, que son las que se encargan de producir la insulina. Entonces, como hay una deficiencia de insulina en estos pacientes, pues el tratamiento generalmente es dándoles insulina. Y la diabetes tipo 2, que es una resistencia a la insulina. Entonces, generalmente es una resistencia por post-receptor. Entonces, por lo tanto, no requiere insulina, por lo menos en sus fases iniciales, solo cuando se complica, cuando hay una falla de la célula beta, entonces sí requiere insulina. Entonces, en esta parte nos muestran que el lugar donde se produce por las células alfa de los hilotes de Langerhans, la insulina por las células beta de los hilotes de Langerhans del páncreas. Entonces, en esta parte de la diapositiva nos dicen que cuando la glucosa en sangre es alta, entonces eso lleva a un aumento en la síntesis de insulina y una disminución en la síntesis de glucagón. El aumento en la síntesis de insulina, entonces uno de los fenómenos que lleva es a que uno de los fenómenos que lleva es a que estos transportadores de glucosa que están almacenados en vesículas, esas vesículas sean trasladadas y esos transportadores se coloquen en la membrana plasmática, tanto en el músculo esquelético como en los adipositos. Entonces, esos altos niveles de glucosa pues van a hacer que haya un flujo de glucosa a las células musculares, a las células, a los adipositos y a los hepatocitos. A los hepatocitos hay entrada de glucosa a través del transportador GLUT2. Nos dicen que también en adipositos y en músculo esquelético hay otros transportadores que están permanentemente, que son basales, que permiten entradas mínimas, mínimas de glucosa, que no son regulados por insulina como si lo son el GLUT4. Entonces, una vez entra la glucosa al hepatocito, por ejemplo, esta glucosa es almacenada como glucógeno por glucogénesis. La glucosa también se estimula la glicólisis y la glucosa se convierte en piruvato, el cual se convierte en acetil-CoA y esa acetil-CoA se puede utilizar para la síntesis de ácidos grasos que posteriormente llevan a la síntesis de triglicéridos. O el piruvato se convierte en acetil-CoA y la acetil-CoA es oxidada en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para obtener energía. Cuando la glucosa entra al adiposito, entonces esa glucosa se utiliza para la síntesis de glicerol-3-fosfato, glicerol-3-fosfato, que se utiliza para unirlo a ácidos grasos y llevar a la síntesis de triglicéridos. También en el adiposito, entonces se utiliza la glucosa para convertirla a través de la glicólisis en piruvato, el piruvato es la acetil-CoA y la acetil-CoA en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria como fuente de energía. La glucosa sanguínea también puede entrar por los GLUT4, que fueron regulados por la insulina, entre esa glucosa y esa glucosa se utiliza a través de la activación de la glucogénesis para almacenar esa glucosa en forma de glucógeno. Pero también esa glucosa se oxida en la glicólisis, se convierte en piruvato, piruvato en acetil-CoA, oxidación en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria como fuente de energía. Entonces, estos altos niveles de glucosa en sangre llevan a la secreción de insulina. La insulina se une con su receptor. La activación del receptor de insulina produce activación de varias cascadas de transducción de señales. Entonces, una de las actividades es la activación de la proteína fosfatasa 1. La proteína fosfatasa 1, una de las actividades que hace es defosforilar la glucógeno sintetasa. Glucógeno sintetasa que cataliza la unión de las glucosas en forma de glucosa 1-fosfato para almacenarlas en forma de glucógeno a través de la glucogénesis. Esta glucosa proviene de la que entró por los transportadores GLUT2 al hepatocito. Se convierte en glucosa. Glucosa 6-fosfato por la glicóresis. Glucosa no fosfato, entonces se convierte en glicógeno. La proteína fosfatasa 1 también lleva a la desfosforilación e inactivación de la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, está inhibida la degradación de glucógeno, la glucógeno lisis. Entonces, se inhibe la degradación de glucógeno. Por desfosforilación de la glucógeno fosforilasa. La proteína fosfatasa 1, entonces, también nos lleva a la activación de la glucógeno fosforilasa 1. Porque nos activa la fosfofructoquinasa 1. Esta es una activación indirecta. Entonces, realmente lo que nos dicen aquí es que la proteína fosfatasa 1 lo que hace es desfosforilar la enzima bifuncional. Y al desfosforilarla, entonces, hace que se produzca fructosa 2-6-bisfosfato, que es un activador alostérico de la fosfofructoquinasa 1. Por eso se estimula en este nivel la glicólisis. Y también porque la proteína fosfatasa 1 nos desfosforila y activa la piruvatoquinasa. Entonces, se estimula la conversión del fosfeno al piruvato en piruvato. Entonces, la insulina lleva a la activación de la glicólisis hepática. Cuando los niveles de glucosa son bajos, entonces baja la glucosa, entonces ya no hay transportadores GLUT4 ni en el adipocito ni en el músculo esquelético. Es decir, no hay entrada por GLUT4. Podría haber una entrada mínima a través de GLUT1. Bueno, hay salida de glucosa que se sintetiza a partir de la degradación de glucógeno hepático o a partir de la gluconeogénesis en el hígado. Entonces, el hígado se encarga de producir glucosa y hay salida de glucosa del hepatocito a la sangre. Entonces, el músculo, pues, fundamentalmente lo que hace es producir su glucosa a partir de la degradación de sus depósitos de glucógeno. Produce glucosa y posteriormente esa glucosa la oxida en la glicólisis y la convierte en piruvato. El piruvato es una acetilcoada y la acetilcoada, pues, en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para obtener energía. A nivel del adipósito, entonces, no hay entrada de glucosa. Por lo tanto, no hay conversión de glucosa en glicerol-3-fosfato. No se une el glicerol-3-fosfato a ácidos grasos para síntesis de triacilgliceroles. Cuando la glucosa baja, al contrario, se están degradando los triacilgliceroles para liberar ácidos grasos, para que esos ácidos grasos sean transportados del adipósito a el hepatocito para producir, por ejemplo, cuerpos cetónicos. Entonces, cuando los niveles de glucosa están bajos, entonces se produce el glucagón. El glucagón interactúa con su receptor, el receptor activa de anilato cicliasa que produce AMP cíclico y el AMP cíclico lo que hace es activando la proteína quinasa A. La proteína quinasa A lo que hace es fosforilar e inactivar a la glucógeno sintetasa. Por lo tanto, no hay síntesis de glucógeno. La proteína quinasa A lo que hace es activar a la glucógeno fosforilasa. Nos dicen en el libro que es un efecto indirecto que la proteína quinasa A lo que hace es fosforilar y activar la fosforilasa quinasa y la fosforilasa quinasa sí activa la glucógeno fosforilasa y la glucógeno fosforilasa lo que hace es degradar glucógeno, es decir, producir glucógeno lisis y liberar las glucosas como glucosa 1-fosfato, los cuales se convierten en glucosa G-fosfato. La glucosa G-fosfato se convierte en glucosa en el hepatocito y la glucosa producida se libera a partir del glucógeno. La otra opción es que a partir de piruvato se produzca oxalacetato, fosfonolpiruvato, fructosa 1-6-bifosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, se produzca glucosa. Entonces toda esta vía es a través de la gluconeogénesis. ¿Cómo activa el gluconeogénesis? Porque la proteína quinasa va a fosforilasa y activa la piruvatoquinasa, es decir, inhibe la glucógenesis. Porque también la proteína quinasa da de manera indirecta, entonces nos fosforila, nos fosforila, no evita que se produza fructosa 1-6-bifosfato, por lo tanto se activa la fructosa 1-6-bifosfatasa y de esta manera entonces también nos estimula la gluconeogénesis a nivel hepático. Finalmente, en el libro nos hablan de que una persona normal, entonces tiene un equilibrio normal de glucosa, una persona normal pues tiene normoglicemia y tiene normoinsulinemia. Si en una persona se produce resistencia a la insulina, entonces esa persona puede mantener los niveles de glucosa normales, pero a costa de una hiperinsulinemia, es decir, hay una compensación para mantener la glucosa normal, hay una compensación por un incremento en la producción de las células beta de insulina. Entonces, en ese nivel, en este libro nos dicen que estamos en pacientes que tienen intolerancia a la glucosa. Posteriormente, hay una descompensación de las células beta, nos dicen, se genera la insulina, así se eleve, no es suficiente para mantener los niveles normales de glucosa, entonces esos pacientes presentan hiperglicemia con hiperinsulinemia, entonces nos dicen que cuando esto se presenta de esta manera, el paciente ya se encuentra en una diabetes tipo 2 y cuando hay una falla de la célula beta, entonces ya la persona con diabetes tipo 2 tampoco puede producir insulina, entonces en estos pacientes que ya son pacientes mucho más complicados, también se requiere la administración de insulina como en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1.